La ciudad minera será zona preferente para la implantación de empresas. Supondrá mayores ventajas para los negocios que opten por Puerto Llano y por toda su comarca. Es el compromiso del gobierno regional para dinamizar una zona especialmente azotada por la crisis, también por el cierre de algunas empresas como el COGAS. Empezamos a tener algo de luz de ese oscuro cielo que aquí se puede convertir en un cielo despejado, algo de luz para fabricar cientos de puestos de trabajo a medio plazo o a lo mejor no tan a medio plazo en la ciudad de Puerto Llano. Y de entrada cualquier iniciativa que se plantee para la zona va a estar incorporada como objetivo prioritario en la ley que a la vuelta de unos próximos meses queremos sacar en la región. Asegura también Emiliano García Page que la autovía A43 que conecta el Atlántico con el Mediterráneo será una infraestructura prioritaria para su gobierno. Y gobierna quien gobierna en España, tenéis no solo mi compromiso sino la auténtica determinación de la comunidad autónoma de que esa es la infraestructura prioritaria por la que vamos a apostar. Si hubiera que elegir, y siempre conviene no hacerlo para poder obarcar más, pero si tuviéramos que elegir por una infraestructura clave, estratégica, definitiva, imprescindible para la comunidad autónoma es esta opción. Una ciudad, Puerto Llano, que también contará con una lanzadera para que jóvenes emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos.